En Tunisia, en Egipto, en todos esos países, tuvieron la posibilidad del Internet el fuego. Yo les diría algo que quizás muchas personas no conocen. En Cuba, en esa pequeña islita del Caribe que tanto pregona de justicia social, que tanto habla de igualdad, allí el acceso a Internet es una quimera, es algo impensable. El cubano no tiene acceso al Internet. Y las personas que tienen algún acceso con estos puntos, llamados puntos, que han puesto en lugares de los municipios, su servicio está en un precio muy por encima del nivel de vida o de las posibilidades del ciudadano. El régimen sabe cuán importante es la información y por eso la manipula y por eso la televersa. Yo, por ejemplo, vengo a enterarme de lo que es Facebook, hace, en estos tiempos que llevo dos meses acá, vengo a enterarme de lo que es Facebook y tengo 49 años de edad. Jamás pude abrir mi cuenta en Twitter y revisarla. Yo simplemente enviaba en Twitter desde mi teléfono, que por cierto, no saben, me cuesta un dólar, que son 25 pesos cubanos, que es el almuerzo de un hijo nuestro, de un sobrino nuestro. Entonces, yo vine a abrir mi cuenta de Twitter aquí en los Estados Unidos hace unos días. El Facebook lo estoy conociendo en estos momentos. Jamás podía yo imaginar que una persona sentada en una frente a una computadora, en un pequeño pantalla, pudiera tener la información del mundo. Cuando llegué a los Estados Unidos acá el 4 de agosto del año, desde el presente, 2013, recuerdo que llegué a la casa al filo de las 11 o 12 de la noche y me sorprendió la mañana sentado frente a la computadora. Yo no podía concebir de que pudiese una persona tener acceso a la información, a leer los cables, a comunicarse. Entonces, el régimen lo sabe y por eso manipula, por eso televersa, por eso se gasta millones y millones de recursos interfiriendo en las emisoras radiales y por eso va a evitar por todos los medios que las personas tengan acceso a la web. Pero aún así, nosotros los cubanos, con este espíritu emprendedor que nos caracteriza, hemos logrado romper mucho esta censura. Muchos tenemos cuenta en Twitter, algunos tienen Facebook, muy pocas veces los pueden abrir, salvo las personas que viven en la capital, y hemos logrado romperla. Enviamos mensajes, que sepan, que es muy costoso. Dos dólares, 35 centavos. Estamos hablando casi 40 pesos. Cuesta en Cuba enviar una foto por un celular. Es decir, ante esta situación, ante estas carestías y dificultades, los cubanos seguimos batallando, seguimos poniendo de nuestra parte porque creemos que lo que estamos haciendo es justo. Por eso sería importante que ahí se dejaran estrategias, iniciativas, mayor apoyo para nosotros acceder a la web. Es decir, nosotros consideramos que en ese aspecto fuera importante que se nos pudieran suministrar a nosotros cursos para nosotros trabajar en la web. Que aunque tenemos dificultades, las personas que podemos, porque visitamos alguna embajada o por algún determinado medio accedemos a ella, conocimientos para poder navegar en ella, enviar comunicación y demás, fuera sumamente importante. Creo que eso pudiera ser parte de los programas de ayuda que están implementados para la resistencia cubana o programas nuevos. Pero imagínense ustedes, si nosotros sin conocimiento, para incursionar en la web, miren todo lo que hemos venido haciendo, imagínense ustedes con conocimiento cómo hubiera ser. Creo que el caso, reitero, el caso de Túnez, de Egipto, son casos diferentes a la realidad cubana, pero sí hay algo muy coincidente y muy similar. Y es que tanto a los tunecinos, a los egipcios, los mueve ese anhelo de libertad y de justicia, y es el mismo anhelo de libertad y justicia que nos mueve a nosotros. Gracias por ver el video.